¡Suscríbete! Igualmente venís a cualquiera de las consolas y ponéis este mapa. Este mapa es realmente el de las canastas. Y ahí tenéis el cartelito donde aquí sí que funciona, por lo menos en este mapa. Es el mismo, ¿vale? Pero aquí sí que funciona. Y solo podéis marcarlo una vez. También funcionan estas pequeñitas. Está como el botón ese rojo y verde. Cuando está verde es porque habéis encestado. Y entonces ya no os deja repetir en esa. Tenéis que buscar más. Hay por todos sitios. Entonces buscad en las esquinas detrás de los mapas. Estos que veis aquí detrás suelen estar las pequeñitas. En las zonas altas estoy ahora mismo en el primer piso. Hemos completado ya la primera. Como veis llevamos 12. Vamos a por la fase 2. Y como veis si subimos por el primer piso y vamos por el otro lado hay muchas más canastas. Tanto las grandes como las pequeñitas como basuras. Esta es la segunda fase. En la segunda fase nos dan este graffiti que estáis viendo. Y vamos a por la tercera. Me he salido de esa zona como volviendo al principal. Y aquí tenemos las dos últimas. He comprobado. Ya tengo todo, ¿vale? Las 27 en una partida. O sea, se hace muy fácil. Y creo que hay 30. Hay 30 canastas. Tenéis que fijaros bien en los rinconcitos. Estoy mirando a ver si hay alguna que no haya hecho. Ya sabéis que si habéis marcado en la canasta se vuelve verde el botoncito rojo. Y ahí arriba había una más. Aquí tenemos el graffiti. Así que aprovecha. Dale a like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos. Adiós. Adiós.